Estas a punto de entrar a una región perdida entre el mundo visible y aquel que no puedes ver, un espacio donde el tiempo también transcurre pero en este lugar no existe la lógica ni la coherencia, un lugar oscuro donde todo es posible, un lugar donde cada historia por más extraordinaria que parezca fue sacada de relatos verídicos, aunque tú tienes al final la mejor opinión, esto es Encuentros Más Allá de lo Visible Cuentan que hace muchos, muchos años, cerca de la ciudad de Guanajuato vivía un pastor llamado Lorenzo, todos los días llevaba a su rebaño de cabras y borregos a pastar al monte, una tarde cuando regresaba arreando la manada, Lorenzo creyó oír una voz que salía de una roca, se detuvo para ver quién le hablaba, pero no vio a nadie, pensó que era uno de tantos ruidos que se escuchaban en la montaña y continuó su camino, pasaron varias semanas y ya Lorenzo había olvidado lo de la voz, cuando en el mismo sitio volvió a escuchar un lamento, se detuvo, puso atención y entonces oyó claramente que le decían, sálvame, el muchacho corrió hasta el sitio donde había salido la voz, pero todo estaba solitario, solo el viento agitaba los matorrales, al día siguiente, a la misma hora, Lorenzo volvió al monte y al pasar por el mismo lugar, la misma voz lo detuvo, entonces Lorenzo no tuvo ninguna duda, la roca hablaba, ven Lorenzo, decía, un mago me tiene prisionera en esta roca, pero si me levantas y me llevas hasta la plaza del pueblo, quedaré libre del hechizo para siempre, si lo haces te daré en recompensa la ciudad encantada que está escondida entre estos montes, el pastor levantó la roca con mucho trabajo y empezó a bajar por las empinadas veredas de la sierra, de repente la roca se transformó en una hermosa mujer, del susto, Lorenzo casi la tira al suelo, pero la muchacha le gritó, no Lorenzo, no me tires, debes llevarme en brazos hasta el centro del pueblo, no voltees para atrás aunque escuches voces que te amenacen, en efecto, Lorenzo empezó a oír gritos que le ordenaban que se detuviera, pero el pastor animado por la muchacha no volteaba, ya llevaba un buen trecho caminando, cuando Lorenzo sintió que alguien le tocaba la espalda, sin querer volteó para atrás y en ese momento la hermosa muchacha se convirtió de nuevo en roca, Lorenzo regresó con su carga hasta lo alto de la sierra y la colocó donde estaba antes, luego se sentó a un lado, dicen que los espíritus de la montaña lo convirtieron también en una roca enorme, desde entonces cerca de Guanajuato pueden contemplarse una cerca de la otra, las rocas de la bufa y el pastor.